Hola, ¿cómo están amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, la hora que me estén escuchando y viendo este video. Bueno, pues les voy a comentar las fallas que se presentaron cuando yo tuve un Mazda, en este caso el Mazda 3, modelo 2011. Era su versión hatchback automático. Bueno, era un auto que yo lo adquirí con más de 100.000 kilómetros y pues realmente nunca tuvo ninguna falla, solamente lo tuve por muy pocos meses, ese vehículo, pensando que era un auto fácil de venderse, pero pues la verdad es que sí le batallé un poquito al momento de la venta. Pensé que iba a ser un poco más revendible o un poco más accesible, pero bueno. El tema es que este vehículo me encantaba porque pues el manejo es muy, muy bueno, es realmente deportivo o bueno, un auto deportivo de ese tamaño, de esas capacidades y de ese precio, de ese rango de precios, ¿verdad? Sin embargo, al muy poco tiempo de que compré ese vehículo, yo creo que fue realmente a la semana o a las dos semanas, había un problema que accionaba la reversa y cuando accionaba la reversa de verdad estaba como patinada, o sea, no entraba a la reversa, o sea, ni se escuchaba ni que, ni algún cambio, ni que empujara, ya ves que de pronto cuando metes, bueno, accionas o seleccionas la reversa, hace una pequeña patadita de que el auto está listo para avanzar, para adelante o para atrás, según sea el caso. Pues no, este carro no lo hacía en ese momento y pues me asusté porque lo primero que dije, dije, en la torre, es la caja. Yo creo que es el primer pensamiento que a todos se nos viene a la mente, ¿no? Bueno, al menos ese fue el que a mí se me vino, dije, en la torre, en la caja, ya valió y pues va a ser un general, ¿no? Entonces, pues bueno, dije, espero que solo sea momentáneo, seguí usando el auto solamente en drive, para adelante, obviamente no hacía ninguna actividad esos días que no, o fueron como uno o dos días, realmente no lo usaba mucho, pero en lo que me refiero, que no implicara utilizar la reversa, ¿no? En lo que lo llevaba con el mecánico, a ver qué es lo que sucedía. El auto no presentaba ninguna falla, ni ningún testigo encendido, ni nada, realmente todo estaba bien, el único problema era la reversa. Esto fue hace más o menos, en el año 2018, más o menos por enero del 2018, digo, para hacer una referencia de los precios, que voy a comentar y tengamos referencia en qué año fue. Este auto yo lo adquirí como por una cantidad de alrededor de 100 mil pesos mexicanos, en el 2018. Bueno, entonces al momento de que yo decido, digo, bueno, pues este auto evidentemente tengo que revisarlo y tengo que ver qué es lo que está sucediendo. En ese momento no tenía como un mecánico de confianza, hasta ese momento, que ahorita les voy a decir por qué en este vehículo descubrí al mecánico de confianza, pero bueno, hasta ese momento no tenía como uno, uno de planta, uno específico. Entonces, lo primero que hice, dije, bueno, pues voy a llevarlo a algún mecánico que conozca, que esté cerca de mi domicilio y que pueda fácilmente llevarlo. Lo llevé a un mecánico que decía transmisiones automáticas afuera. Dije, pues evidentemente es algo de la transmisión. Yo pensé, si lo está haciendo solo en la reversa, pues debe ser algo de la transmisión. No quiero que sea eso, pero pues mi lógica me lo dice. Entonces lo llevé a un mecánico de transmisiones automáticas y realmente el mecánico estaba, bueno, era un taller más o menos grande, a lo que me refiero, que con mucha chamba. Sale el mecánico y pues ya le digo, no sé si era el dueño, yo creo que era el dueño del taller, pero con mucha chamba. Y ya más o menos le dije como lo que hacía el vehículo, etcétera. Total que salió y me dijo, híjole, no, joven, lo que pasa que era así. ¿Qué es lo que hace? No le entró. Y me dijo, híjole, desde ahí dije, ya me la va a dejar. Y le dije, como cuánto sale. Me dijo, no, pues es que esa es la caja. Y me aventó un chorazo de, no sé, cinco minutos, pero pues realmente uno, yo no soy mecánico, no entendía. Y pues solamente le dije como cuánto sale. Y me dijo, no, pues ese va a tener que cambiar todo, joven. Toda la caja, lo más probable. Y me dijo, pues iban a ser como 30 mil pesos mexicanos. Y yo lo primero que dije, dije, en la torre. Ni tengo el dinero, ni aunque lo tuviera, es mucho dinero. 30 mil pesos. Y lo primero que dije, ah, bueno, gracias. ¿A qué hora cierra? No, pues a tal hora. Bueno, luego regreso, gracias. Total, llegué, pues ahí voy todo derrotado. Regreso a la casa, meto el carro. Obviamente lo metí con la trompa hacia adelante porque pues no podía meterlo de reversa. Cuando usualmente lo metí de reversa. Y lo meto hacia adelante. Y ya, entonces estaba pues muy sacada de onda. Porque dije, 30 mil pesos ahorita, pues es un gasto que no se tiene contemplado, ¿verdad? Total. Como a los días, hay un mecánico que nos recomendó, mi hermano. Me recomendó un mecánico y dijo, oye, pues tengo este. Yo conozco a este mecánico que ha sido muy honesto. La verdad, muchas ocasiones como le hemos llevado ya vehículos. Mi hermano, vehículos de trabajo, lo que sea. Y siempre ha sido muy honesto y muy directo. Y lo que siempre le atina al grano. Y dije, pues a ver, llévalo. Yo en ese momento salí de viaje y estaba de vacaciones. Y mi hermano me hizo el favor de llevar el vehículo con este mecánico que él conocía. Que se llama Ricardo. Lo llevó con él. Y después yo estaba de viaje y me escribió él. Y me dijo, hermano, ¿qué crees? Ya sé qué es lo que tiene el Mazda. Y me dijo. Y le dije, ¿qué es? ¿Qué es lo que tiene? Y dije, seguramente pues es un pronóstico similar. O dije, pues por lo menos con que me salga ya algo en 10 mil pesos, ¿no? Ya con eso, pues por lo menos son 20 mil pesos que me ahorro. Que no voy a gastar o invertir. O sea, como que en mi mente estaba destinada a decir, bueno, hasta 10 mil pesos puedo invertir en este, en este, pues en esa reparación que no tenía, ¿no? Total, me dice, ya lo atinó. Y de hecho, ya está arreglado tu carro. Y fueron 600 pesos. Y le dije, ¿cómo? ¿Cómo que 600 pesos? ¿Por qué? ¿Y dónde está ese mecánico para irle a poner un altar en este momento? Y me dijo, sí, pues realmente lo revisó. Lo subí a su, pues, como máquina. No, a su, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre de plancha. El nombre donde suben los vehículos. Lo revisó. Dijo que tardó 15 minutos revisándolo. Y lo revisó. Y realmente no recuerdo exactamente qué es. Pero era un tornillo que estaba zafado. Realmente estaba zafado de la transmisión de la parte de abajo. Un tornillo. Y lo único que hizo, no sé si estaba abarrido. Lo único que hizo fue reemplazar un tornillo. Y lo que cobró fue como la mano de obra, la revisión. Y pues reemplazar el tornillo, ¿no? Realmente desconozco exactamente qué tornillo. Ni exactamente qué parte de la transmisión. Pero lo que quiero dar a entender y lo que quiero, pues, comunicar es que siempre es bueno escuchar una segunda o hasta una tercera opinión. A veces los mecánicos nos enojan o algo si en ese momento no dejamos el vehículo. Pero, pues, sí es bueno escuchar dos o tres recomendaciones. O al menos de que ya tengas un mecánico de confianza y que con los ojos cerrados le confíes tu vehículo. Como en este caso que a partir de ese día literal, Ricardo, este mecánico es nuestro de confianza porque, pues, me dijo la verdad, ¿no? Y no me mintió y, pues, fue muy barato. Realmente a lo que en otro lugar me habían comentado. Pues la enseñanza sería de eso, ¿no? De revisar con un mecánico primero, dos, tres, hasta que sea realmente el bueno. No dejarnos ir solamente con esa primera opinión. Desconozco si a los Mazdas a todos les pase esto o si todas las transmisiones automáticas. Pero en el caso de este que no entraba bien la reversa fue en el caso de un tornillo que estaba mal ajustado. Como les comento, no soy mecánico, no conozco los términos y eso fue hace más de, en este momento que estoy grabando esto, fue hace más de 18, 19, 20, 21, 20, 5 años. Entonces, no recuerdo exactamente los tecnicismos, pero lo que sí les puedo decir es que no se confían a la primera si se les hace muy caro, sospechoso o se les hace que no está siendo honesto la persona que le está dando el diagnóstico. Y eso, espero que les haya servido y que pues tengan la misma suerte de que su vehículo, si es que está teniendo alguna falla similar o está presentando alguna falla que les pueda asustar un poco, pues espero que sea algo similar a lo que me sucedió en mi Mazda automático. Gracias. 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 Gracias.